Para ahogar hondas venas que tengo Que me matan y que no se van Yo levanto temblando en mis manos Esta copa de rubio champán Los invito conmigo a beber Que bebiendo se habrán de olvidar Los destellos de amores perdidos Que suelen mis ojos de santo nuplar Yo he sabido mil veces se ver En la fuente de sus labios rojos Y a la luz de sus tantitos ojos Cuantas notas de amor me embriaco Pero amigos, ella me olvidó Y en el fino cristal de esta copa Me parece que veo la boca Que mil veces mi boca besó Yo he sabido mil veces se ver En la fuente de sus labios rojos Y a la luz de sus grandidos ojos Cuantas notas de amor me embriaco Pero amigos, ella me olvidó Y en el fino cristal de esta copa Me parece que veo la boca Que mil veces mi boca besó Que mil veces mi boca como C conseguir Cuantas notas de amor me embriaco Y en el fino cristal de esta copa